Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traemos un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Hexatlón, Estados Unidos. Para el día de mañana, jueves 10 de junio, donde comenzamos viendo que en Hexatlón, para el día de mañana, el enfrentamiento es por el panel del dinero. Panel del dinero donde los participantes lo van a disputar dentro de un circuito nocturno. El circuito que van a ver el día de mañana es el de los carros explosivos, donde vemos que los participantes, especialmente los participantes del equipo de los contendientes, quieren venir por una revancha. Una revancha por lo cual han perdido el día de hoy, miércoles 6, después de varios días de victoria. Pues el día de hoy han perdido los exapoints que tenían para poder disfrutarlos, cambiándolos por algo que sería para beneficio de ellos. Pero lo ha ganado el equipo de los famosos, por lo tanto el día de mañana vienen a revancha. Vienen con muchas fuerzas para nuevamente enfrentarse al equipo de los famosos, quienes la victoria de hoy les ha dado mucho ánimo para el día de mañana. Y ya veremos que va a ser una competencia bastante buena. Lo que vemos es esos participantes como Ana, hablando sobre el rendimiento de todos dentro de su equipo. Saben perfectamente que están en uno de sus mejores momentos y que no pueden dejar apagar esta llama que se ha encendido en cada uno de ellos dentro de la competencia. Por lo cual vemos que los participantes siguen muy animados. El equipo de los famosos se enfrentará mañana y quién será los posibles ganadores. Quienes podrán tener la suerte de irse al panel del dinero el día de mañana, de disfrutar un beneficio más que tengan los participantes para lucrarse en estos días que son sumamente importantes para cada equipo. Mañana lo vamos a ver, presenciar directamente qué es lo que va a pasar con estos participantes. Así veremos qué pasará en Exatlón. Adiós. Adiós. Adiós.